Después del atentado que sufrieron Ariana Grande y sus fans en Manchester, parece ser que las medidas de seguridad han cambiado. Todo indica que el intérprete de Thank You Next está tomando un nuevo protocolo para cuidar a sus fans y a ella misma durante su próximo tour. Por eso hoy te presentamos Ariana Grande, esta es la medida de seguridad para asistir a su tour. Ariana Grande está tomando algunas medidas especiales para los próximos conciertos en su Swedenar Thank You Next tour. Y es que además de reforzar la seguridad, Grande decidió poner a la venta una pequeña cangurera de plástico para que los fans guarden en ella sus pertenencias cuando asistan a sus conciertos, la cual permitirá agilizar la seguridad de sus eventos y así dejar que los elementos de seguridad vean de manera eficaz que los asistentes no lleven artículos dañinos a los shows. Ariana Grande subió la bolsa en su Instagram personal, donde especificó que ella y su equipo motivaban a los asistentes de su concierto a que llevara la bolsa para que la seguridad fuera más óptima, además de que la seguridad también sería más estricta. A su vez, la artista comentó lo siguiente. Estimados amigos del Swedenar Thank You Next tour, pronto les enviaremos correos electrónicos para invitarlos a que soliciten una bolsa transparente para llevar sus cosas a los conciertos, ya que la seguridad va a ser muy precisa y sin problemas, pero seguro que será muy estricta. Son súper baratas y simples, pero tenerlos con anticipación seguramente ayudará a que las cosas salgan tan bien como sea posible, así que si ves esto en tus correos electrónicos no lo ignores, mi equipo lo aprecia mucho, los amo, gracias. Sin duda alguna, las medidas de seguridad de Ariana Grande son un recordatorio de lo acontecido años atrás, evento que causó mucho dolor entre varios ingleses y a la misma Ariana Grande, quien se recluyó por un tiempo. Por lo pronto, la respuesta a las bolsas de plástico parece muy optimista, pues los fans se sienten muy protegidos por su ídola musical. ¿Pero tú qué opinas de la nueva medida de seguridad que implementó Ariana Grande? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.